Más de 25.000 habitantes de Toronto realizaron una vigilia en honor a los 10 muertos y 15 heridos que dejó el ataque masivo peatonal del 23 de abril, perpetrado por un joven de 25 años motivado por el movimiento misógino INCEL. Con la presencia del primer ministro Justin Trudeau, la gobernadora general Julie Payette, la gobernadora de Ontario Caitlin Wynn y el alcalde de Toronto John Tory, así como representantes de iglesias católicas y templos musulmanes, los canadienses, muchos de ellos inmigrantes, lloraron por la memoria de las víctimas. Con veladoras, miles de mensajes en varios idiomas, flores, banderas y letreros contra las acciones de odio y a favor de la tolerancia, los torontianos se congregaron en la plaza Mount Lothman Square, muy cerca de donde sucedió el ataque. El pasado lunes, Alec Minasian rentó una camioneta y fue atropellando peatones a lo largo de unos 2 kilómetros. Su ataque fue motivado por uno similar que realizó un estadounidense, también del movimiento INCEL. De las 10 víctimas en Toronto, 8 eran mujeres. Tal como lo prometió el alcalde de Toronto, la vigilia fue un evento para la comunidad, no un acto político, por la que se escucharon las voces de representantes comunitarios que llamaron a la tolerancia, al respeto y a seguir manteniéndose unidos. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá. Notimex.